Vamos a empezar con la siguiente noticia que nos habla de que Biden anuncia su candidatura a la reelección y dice que la batalla por el alma de la nación no está completa. Dice el presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, anunció formalmente su candidatura a la reelección el pasado martes iniciando una batalla para convencer al país de que su historial amerita otros cuatro años en la Casa Blanca y que su edad no impidiera su capacidad de gobernar. En un vídeo publicado el pasado martes, Biden enmarcó la contienda del próximo año como una lucha contra el extremismo republicano argumentando implícitamente que necesitaba más tiempo para cumplir plenamente su promesa de restaurar el carácter de la nación. Bueno, mucha gente se pregunta, señor Cárdenas, que el señor Biden, más que restaurar el carácter de la nación, lo que necesita cuatro años para implementar esa agenda globalista y sobre todo para poner a Estados Unidos casi en un brete, porque desde que ha estado Biden la economía va a peor, el paro va a peor, internacionalmente es un auténtico desastre, se han salido de Alganistán de la forma que se ha salido. En Rusia, bueno, ya vemos que se filtran los papeles. Biden es un ejemplo de lo que no se tiene que hacer desde una nación tan importante como Estados Unidos. Yo creo que va a ser un reto importantísimo para el destino y el futuro próximo de esa gran nación que son los Estados Unidos de América. A mí me llama mucho la atención que los lapsos para gobernar ese gran país, que es un gran país, sean de cuatro años, cuatro años para un país de esa dimensión es muy poco tiempo, para lo bueno y para... Bueno, pero Biden con un año es suficiente para destruir el país. Sí, sí, exacto. Entonces creo que va a ser un reto muy importante porque ya se ha visto la deriva que tiene esto y cómo yo estuve hace poco y cómo ha permeado el pensamiento de izquierdas en un país liberal, el prototipo de las democracias liberales del mundo. ¿Cómo es posible que allí en un país en donde es posible entender la convivencia entre gente que ha logrado ascender a lo más alto de la cadena productiva y social y con gente que está luchando y sacrificándose? Y que en ese país se pretenda imponer una idea... Narcista. O sea, ideas marxistas, ideas de... Ideas de hambre. De igualar, de igualar, pero igualar por debajo, que es lo que al final persiguen estos señores, ¿no? Exactamente, amigos, el marxismo de manos de Biden, un tipo que supuestamente venía a ser todavía más grande de los Estados Unidos, pero los Estados Unidos cada día se hacen más pequeños con Biden. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Maybor Petit. Buenas noches, Maybor. ¿Cómo estás? Me parece que no nos está oyendo. A ver los compañeros de realización, a ver si son capaces de que conecten con Maybor. Maybor, ¿me estás escuchando? Parece que no. Arreglarlo, compañeros, y continuamos. Vamos a continuar y vamos a continuar con esta noticia que habla que Estados Unidos evitó un ataque ucraniano masivo en Moscú el pasado 24 de febrero. Así lo revelan las nuevas filtraciones de los documentos secretos de Pentágono que fueron recogidas por el Washington Post. El plan de inteligencia de Kiev era lanzar una ofensiva marítima en territorio ruso el 24 de febrero. Estados Unidos evitó un ataque ucraniano masivo contra Rusia. Y así lo dicen las filtraciones que ya hemos comentado del diario Washington Post. Según el periódico de los Estados Unidos, el jefe de la inteligencia militar del país pidió que se preparen ataques masivos. Incluso llegaron a planear un ataque a la ciudad portuaria de Novoroistich, en el mat negro. Pero Washington estaba al tanto de estos planes y para evitar una respuesta agresiva de Rusia, el 22 de febrero la inteligencia de Estados Unidos intervino y suspendió los ataques. Querido embajador, ¿qué le está pasando a Estados Unidos? Que se le filtra toda la información del Pentágono donde dicen cuál va a ser la contraafensiva de Ucrania en Rusia. Ahora se filtra de que paró un ataque. Parece que Estados Unidos ha perdido el rumbo en esta contienda con Rusia. Porque no esperaban que Rusia fuera con todo en este conflicto. Y a lo mejor lo que querían es un poco blanquear o parecer que ayudan a Ucrania. Que es verdad que le están ayudando bastante, pero no con todo lo que le tendrían que ayudar. Jesús, la única explicación que yo le daría a esta información es la de que pudiera ser un elemento que se deja filtrar para que sirva como elemento disuasivo en una guerra que está evidenciando que los rusos ya no son lo que eran. Que el fin de la Unión Soviética fue efectivamente un gran desastre. Y que hoy Rusia está enfrentando, agrede a Ucrania, pero en un año ha sido incapaz de ganarle a un país pequeño, de ganarle una guerra a un país pequeño, a un país hipotéticamente que era muy fácil de poseer, dominar, controlar, y resulta que hasta el invierno se le ha ido a Rusia. El invierno donde naufragó Napoleón, donde naufragó Hitler. Bueno, pues ahí los ucranianos han sabido mantenerse y defenderse. Entonces, bueno, que pudiera ser a lo mejor un elemento, un elemento que se deja filtrar a propósito con intenciones disuasivas, advirtiéndole a los rusos que en cualquier momento los ucranianos le pueden realizar un ataque en su territorio, porque si no, la otra hipótesis es muy lamentable. O sea, que la inteligencia norteamericana se está dejando flecos, flecos ya muy delicados de información muy sensible que cae en manos de sus adversarios. Eso ya es preocupante, muy preocupante. Pues lo cierto es que es muy preocupante porque efectivamente Estados Unidos cada día muestra más muestras de debilidad. Es verdad que Rusia ha salido de ese aislamiento con ese pacto con China y aunque la ayuda es constante, se habla de mercenarios también de la OTAN en el frente, se habla de que las fuerzas de la OTAN están dirigiendo operaciones en Ucrania, pero ahora de golpe y porrazo tanta filtración de Estados Unidos parece que quiere pedir ya la hora, ¿no?, para salir del conflicto. Hay, hay, ahora mismo, bueno, pues hoy hemos conocido que ya se produjo una conversación entre el primer, el chino... Perdón, un segundito. Sí. Que ya tenemos a Maybor, ¿no? Gran saludo desde acá, desde Nueva York. Maybor, bueno, primero te voy a preguntar por esa, por lo que ha dicho Biden, de que quiere salir reelegido en las próximas elecciones. ¿Cuál es tu opinión? Mira, el presidente Joe Biden lanzó su nueva candidatura para la reelección usando una serie de mensajes que no han calado muy bien entre los norteamericanos y muchos han pedido que se le haga un examen cognitivo antes de proceder con esa campaña a la reelección. También ha llamado la atención que en el mensaje señaló directamente que quería toda el alma de los norteamericanos. Y eso desdice mucho de la política de la Casa Blanca en relación a los principios y valores de la mayoría del pueblo norteamericano, que cree en la familia, que cree en Dios particularmente, y que no está de acuerdo con la agenda que se está llevando a cabo desde la Casa Blanca, aunque por supuesto hay una parte de la población que sí aplaude que el presidente Joe Biden se lance. Independientemente de que tenga un problema cognitivo, visual, inmediatamente cuando habla muchos expertos han notado ese problema, un problema de senilidad fuerte y perceptible y un gran nivel de debilidad y fragilidad en el marco de las políticas no solamente internas, sino a nivel de la geopolítica mundial. Pero tengo que contar, Jesús, que acá en los Estados Unidos se está viviendo una batalla que sobrepasa lo económico y lo del gobierno. Es un asunto cultural. En la última semana que pasó, pues hay varios indicios de lo que ha sido prácticamente el incremento de los medios y de los grupos económicos a favor de la agenda de Joe Biden. Está, por ejemplo, el conductor presentador de una de las cadenas más importantes de los Estados Unidos que se percibía como conservadora, fue echado, fue despedido porque tenía unas posturas que iban más o menos en concordancia con el grueso de los norteamericanos que mantienen sus principios y valores a favor de la familia, de la creencia en Dios y de la economía de mercado. Y, por supuesto, en contra de las políticas globalistas. Estamos hablando de Tucker Carlson. Fue echado el día lunes de esta semana de Fox News. Inmediatamente, al día siguiente, observamos que el emporio, donde Fox es uno de los medios más importantes, pero también está el New York Post y otras grandes cadenas de medios, cambiaron a favor de un coqueteo con Joe Biden inmediatamente que este lanzó su candidatura para la reelección. Igualmente, hemos visto otros factores que están transformando la posibilidad de que en Estados Unidos haya debates, haya opinión pública, porque inmediatamente que la gente se expresa en contra del relato dominante impuesto por Biden ni por los grupos económicos que lo acompañan. Esas personas son canceladas. No es nuevo. Ya habíamos visto toda la historia que ocurrió con Twitter y con todas las redes sociales en el marco de la elección del 2020. Pero para la elección 2024 se está observando que esto, en lugar de mejorar, se está agudizando y se observa un panorama en el que un oficialismo va devastando todo aquello que se le opone, incluyendo grupos económicos que antes servían más o menos como de balance a lo que puede ocurrir desde el punto de vista político y también hay que recordar que muchos medios de comunicación están ocultando la realidad que se vive en Estados Unidos, particularmente desde el punto de vista económico. Yo te quería hacer una pregunta, porque has hablado de muchas filtraciones y quiero leerte esta noticia, que dice, filtración del Pentágono revela el plan de China para secuestrar satélites. Estábamos antes hablando con el embajador que se ha filtrado de que Ucrania paró una gran contraofensiva contra Rusia. La semana pasada hablamos de cómo se filtró toda la información del frente de Ucrania y ahora se filtra el plan que tiene China para secuestrar satélites. Le preguntaba antes al embajador, ¿qué es lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Qué es un auténtico caos? Esto es un coladero. Uno de los países, el país económicamente más fuerte del mundo y militarmente más fuerte del mundo, se está dando una imagen exterior casi de risa, ¿no? Hay una pugna de poderes en los poderes, dependientemente de cómo se entiende. Porque en la medida en que Joe Biden se ha acercado a través de su familia al Partido Comunista Chino y ha hecho negocios oscuros con Ucrania, con algunos oligarcas rusos o con las industrias y empresas chinas, en esa misma medida ha habido una reacción por parte de grupos que todavía pertenecen a ese espectro del establishment que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo. Y por eso hay filtraciones. Por ejemplo, el caso de esos miles de papeles que se filtraron del Pentágono y cuyo responsable, según el establishment, es un chico de 21 años que al parecer no tenía acceso a esos documentos. Ahora observamos cómo son muchos otros y muchos de los expertos que hemos consultado nos han señalado que la única manera de que esos documentos se estén filtrando, porque están bajo un nivel de clasificación muy elevado, con lo cual son pocas las personas que tienen acceso a ellos, se debe a que existe una pugna interna entre los que desean abrirle el espacio para que China se convierta, si se quiere, en la primera potencia mundial a un corto plazo, o al menos eso es lo que ellos están planteando. Y por otro lado está el hecho de que hay un grupo allí interno, no reconocido, silente, que está dispuesto a desmontar lo que está haciendo Joe Biden para evitar que los Estados Unidos continúen siendo una potencia mundial. Es decir, están pensándose en que la figura de Joe Biden y su gobierno están trabajando en lugar de agrandar los intereses de los Estados Unidos, de fragilizar la posición de Estados Unidos a nivel global, dándole un espacio más rápido de lo que está planteado en el modelo y el programa de gobierno de Xi Jinping en apropiarse de todos los espacios que van dejando no solamente los Estados Unidos, sino también sus aliados, incluyendo a Europa y a Israel. Meibor, muchísimas gracias por haber estado aquí en América Directo y como siempre recibe un fuerte beso desde aquí, desde la madre patria. Igualmente un placer estar con ustedes y un saludo para el equipo, para todos allá y para la audiencia.